Muy contenta, muy agradecida con mi amigo Alberto Mauco, que es quien nos convoca en esta ocasión a este evento. Muy agradecida que me haya tomado en cuenta y feliz de recibir ese reconocimiento aquí en mi país. Y como todo mi experta, me gustaría saber su opinión de este resultado reciente de Miss Universo y este triunfo para la chica de Dinamarca. Ay, iba a decir algo que no debía haber. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Bueno, mira, no seguí el evento. La verdad es que desde principios de noviembre estuve de gira con Las Leonas, con gira de teatro. Acabo de regresar, literalmente. Anduvimos por gran parte de Tamaulipas, de Veracruz. Entonces no estuve siguiendo nada del evento. Sí vi fotos de la ganadora, me pareció una mujer bellísima, muy, muy guapa. Entonces, pues bueno, le deseo a lo mejor, que pase un gran año, que nos represente a todas las mujeres con dignidad, con capacidad y con mucha belleza. ¿Se necesita para que una mujer mexicana vuelva a ganar una corona como Miss Universo? Pues pregúntale a los organizadores, la verdad. ¿Cómo vio la concursante de México? Pero es una experiencia por todos los años que fue una digna representación. Mira, ya no puedo yo hablar de mi experiencia porque la cosa ha cambiado muchísimo. Entonces lo que fue hace 30 años, queda muy poco de eso. Entonces no sabría decirte. Señora, pero ahora en redes sociales dicen que la sociedad está mejorando o está cambiando justamente por esta ganadora. Que porque es rubia, que porque tiene los ojos azules. ¿Qué opina de esto? Me parece absurdo. Porque vale lo mismo la chica. Creo que en segundo lugar quedó una niña de Nigeria, ¿no? Divina. Divina, hermosa. Yo creo que no debemos demeritar a las personas por tener los ojos cafés o azules o el cabello negro o el cabello rubio. Me parece absurdo que se haga ese tipo de comentarios. Estamos retrocediendo. Me parece que la chica que ganó es hermosa, es bellísima. No debemos manejar estereotipos de que es que porque ganó la rubia o porque ganó la morena. Ganó, punto. Ganó porque en el escenario de monstruosa es la mejor. Y lo que esperamos todos es que tenga un gran año y, repito, que nos represente a todas las mujeres con capacidad, con dignidad y con mucha belleza. Lupina, y sobre el body positive y todas estas nuevos estándares de belleza que se están poniendo, ¿qué opina usted que es ícono de estándares de belleza que aún seguimos viviendo también? Es que está muy bonito el body positive, pero primero enfocarnos en la salud. Entonces creo que estamos romantizando muchas situaciones y queriendo hacer lío de cosas en donde, a ver, primero pensemos en la salud. Y ahí está el body positive. Y cuidar a tu cuerpo de la manera más saludable, de la manera más equilibrada, ese es el body positive para mí. Entonces no romantizar situaciones con estos discursos que dices, a ver, espérame, no podemos estar ensalzando una situación de algún trastorno de salud y decir que está bien cuando no está bien. Entonces dejemos de romantizar esas cosas, concentrémonos en cosas que verdaderamente nos permitan proyectarnos de una manera saludable y positiva como un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar a las nuevas generaciones y llenarle su cabecita con cosas positivas y no con cosas que están de moda y que no nos están llevando a nada bueno. Señora, esto es lo que pasó tras su salida. Me van a matar, perdón. No, tras su salida, muchas mujeres que participaron en el concurso la siguen respaldando. ¿Cómo se siente de eso? Porque de pronto me imagino que podría ser algo favorable para usted, que la sigan apoyando, apoyando su pensamiento. No, mira, pues yo agradezco el cariño en primer lugar, ¿no? No sé si decir que el apoyo sea la palabra correcta. Yo pienso más en cariño, en amistad, en lealtad y en compartir valores, ¿no? Entonces quienes comparten los mismos valores conmigo seguramente estarán de acuerdo en mi forma de pensar. Entonces yo agradezco eso, básicamente, y pues las quiero mucho. Lupita, ¿crees que en México se mereció el tercer lugar? ¿Crees que en México se mereció el tercer lugar? No lo sé, porque no seguí a las participantes. O sea, no seguí a todo. Tendría que haber dado un seguimiento a todo, el desenvolvimiento de cada una de las chicas para ver quién debía estar o no. No lo sé, la verdad. Pero, pues qué bueno por ella.